El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo informa a los interesados que están disponibles los últimos cupos para participar de la tercera jornada interdisciplinaria de Estética y Spa que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 9 a 17 horas en el Hotel Plaza de esta capital. Importantes disertantes serán de la partida para analizar una variedad de temáticas del área de la estética. Estarán presentes, entre otros, Jorge Barnier, titular de la Asociación Argentina de Masajistas, el cirujano plástico Dr. Gustavo Grisevic, la licenciada en nutrición Ruth Parra, Gabriela Bertero, directora de los productos cosméticos Ruth Arey, las maquilladoras Gabriela Beltrame y Sabrina Pérez, además de la anfitriona, la cosmiatra y esteticista Jenny Acevedo. El valor de la inversión es de 100 pesos y con la entrada se participa además de las interesantes charlas de importantes sorteos. Al pie de la pantalla figuran los números de contacto para reservar el cupo e inscribirse.